Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video donde vamos a estar aprendiendo cómo es que funciona el audio en un iPhone 11 Pro Max Así es, cracks, esta vez tenemos por acá, acá, un iPhone 11 Pro Max que me lo envían porque no suena Ok, entonces vamos a pasar a esta cámara de acá, disculpen el cochinero que tengo aquí en esto Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos el teléfono, si entramos a sonidos, no suena absolutamente nada, ¿verdad? No suena nada Ok, nosotros debemos de entender que en los iPhone, ok, en los iPhone 7 hacia arriba, nosotros vamos a tener un auricular Auricular que funciona también como altavoz, ok, esto necesita un PA por acá, ok Y también vamos a tener al altavoz, altavoz normal, ¿verdad? Normal, que también necesita lo que es un PA por acá Entonces, tenemos dos, en este caso dos altavoces, entonces es muy poco probable que los dos estén sin funcionar Por lo regular es uno o es el otro, entonces cuando los dos fallan, entonces se puede centrar en una sola falla Ok, muchas veces el CPU es el que envía a los amplificadores para que estos decodifiquen la señal y entonces la podamos tender acá No estoy diciendo que sea el CPU, ¿verdad? Pero si pasamos nosotros a lo que es la ZXW y abrimos lo que es el iPhone 11 Pro Max Encontrar el esquemático, este es el esquemático del iPhone 11 Pro Max, ok Entonces vamos a buscar lo que son los amplificadores de audio, ok Vamos a ver si este esquemático está completo Vamos a pasar acá Esta es la placa B, ok En la placa B, bueno, lo voy a llevar a la ZXW, más fácil En la placa B nos vamos a encontrar uno de los amplificadores de audio En este caso el U5000, ok O sea que si nosotros llegáramos a tener una mala unión de placas Nosotros no tenemos uno de los amplificadores funcionando Por lo tanto pudiéramos tener uno, un problema que sea por unión de placas Que por eso no tengamos audio Y un audio total Pero bueno, ¿qué pruebas podemos hacer, Edgar? Miren, pues vamos a empezar a hacer varias pruebas Vamos a desarmar este equipo Ok, listo Ahora, lo que vamos a hacer es Vamos a eliminar uno de los periféricos Recordémonos que como tenemos dos altavoces acá Si uno de los altavoces está dando conflicto, ok Entonces pudiera ser problema nada más de un periférico Entonces debemos de entender esa parte primero Antes de seguir, ok Entonces Acá lo tenemos Ahora Voy a Quitar este Listo Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a desconectar la batería Y vamos a descargar solo el flex de carga, ok Voy a desconectar el flex de carga Voy a conectar nuevamente la batería Y voy a encender el equipo Entonces ahorita Estoy eliminando el altavoz de aquí abajo Y solo tendría que funcionar El altavoz de la parte de arriba, ok ¿Por qué no encendió este teléfono? Ahí está encendiendo Perdón Vamos a esperar que termine de encender Y vamos a ver si esto funciona Ok, solo desconectando Este teléfono la verdad se mira muy bien Cuidado Entonces Es muy poco probable Que fallen Los dos altavoces Al mismo tiempo Por lo regular Es uno solo El que falla Ok, entonces Vamos a esperarnos un poco más Ok, ahí Ahora vamos a irnos a Justa nuevamente Sonidos Y vemos que Nuevamente No está sonando ¿Verdad? No suena Para nada Hasta se está como trabando Más o menos Ok, vean No suena Ok, listo Ya hicimos una prueba Ahora Vamos a desconectar batería Vamos a conectar nuevamente El flex de carga Y vamos a desconectar El altavoz de arriba Ok Y ahora vamos a conectar la batería Y vamos a nuevamente Encender el equipo Vean las pruebas Que estamos haciendo Para determinar Si es un problema De periférico Porque un periférico Puede causar Que tengamos ese problema Y en especial Cuando se mojan De la parte de arriba También puede crear Esos problemas Ok Entonces vamos a esperarnos Nos tiró el mensaje Que no se puede configurar Face ID Vamos a sonidos Y vean No tenemos sonido Nuevamente Ok ¿Qué otro? ¿Qué otro? Ahí tenemos Ahí tenemos Ok ¿Vieron que ahí Tenemos Sonido? Tuvimos Ahí tenemos Sonido Vamos a ver Ahí tenemos Sonido Ok Vamos a hacer Otra prueba Vamos a Desconectar Batería Vamos a volver A conectar El flex Del auricular Acá Listo Ahora lo volvemos A conectar Ahí está Encendiendo Ahí desconectamos Volvimos Volvimos a conectar El flex De la bocina De arriba Ok Entonces vámonos Para acá Nuevamente Una Dos Vámonos Para acá Y Suena Suena Ok Tenemos conectado Los dos flex Ok Esto Ya se puso Un poquito Más loco Ahora Que tal El audio En llamadas Vamos a colocarle De repente Tengo Un sim Car Por acá Solo quiero Encontrar El problema Porque Según La persona Que me lo envía Dice No funciona El audio En llamadas Ok Entonces El audio Si está funcionando Estamos Le acabo De colocar Una sim Car Ok Ahí agarró Señal No Da audio En llamadas Vea Aquí Según Ya estamos Hablando O algo Pasó Vamos a Desconectar Este Nuevamente Este Vamos a Quitar la Batería Y vamos a Encender Nuevamente O sea Que En llamadas No funciona El audio Esa es una Falla También Muy típica Que ahorita La vamos A ver Ok Tenemos Señal Vamos a Esperarnos Bueno Señal Tal vez Va a costar Ahorita Que agarre Porque Ah no Tendría que agarrar Ahí agarró Señal Vamos a Nuevamente Hacer una Llamada 50 30 0 8 40 No tengo Saldo De toda manera No sé Quien es Este Número Ahí estamos Llamando Y veamos Que no tiene Señal No tiene Audio No tenemos Audio En llamadas No tenemos Audio Totalmente Mudo El teléfono En llamadas Ok Ahora Que otra Prueba Podemos Hacer Voy a Desconectar El flex Del auricular Y voy a Conectar El flex De aquí Arriba Ok Y Vamos a Ver Si tenemos Audio Está Llamando Ok Y Ahí está Pero No tenemos Audio En llamadas Ok Entonces Que está Pasando Acá O como Podemos Poder Empezar A Diagnosticar Esto Cuando es Audio En llamadas Ahorita Acabamos De ver Que Si están Funcionando En lo Que es Los Altavoces Y el Auricular Ahora Si Y Dos S Ok Ahora Si nosotros Sabemos Todo lo que Es audio Ok En llamadas Entonces se va a procesar Con el Baseband Ok A través De un Protocolo De comunicación I2S Todo ese Protocolo De comunicación Entra Por ejemplo Cuando yo Ya hago una Llamada El Hola Entra Todo lo que Es radiofrecuencia Luego el Baseband Lo decodifica Y luego del Baseband Entonces tendría que llegar al CPU Para que el CPU Diga Esto es audio Viene a través de I2S Lo voy a enviar a un PA Y del PA Entonces lo envío a un altavoz Y si esta parte de acá De I2S Entre Baseband Y CPU No están comunicados De la mejor manera Entonces vamos a tener un teléfono Que no da audios En llamadas Entonces ¿Cuál puede ser acá la posible solución? Puede ser unión de placas O muchas veces me he encontrado con esta falla Hasta en software Entonces He de tener un poquito de cuidado con esto Hay varias líneas Por ejemplo Esta línea que acabo de marcar ahorita Es una línea I2S AP From Baseband ¿Ok? Y entonces Todas estas que estamos viendo Que son I2S Que vienen desde el Baseband Va Tienen que ver con El audio que yo estaba hablando Entonces Si una de estas líneas Se encuentra fisurada Entonces No vamos a tener Ese audio En llamadas Entonces ¿Qué vamos a hacer acá Con este teléfono? Vamos a hacer Dos cosas muy sencillas Vamos a pasar acá Y una de las cosas Que voy a hacer es Reiniciar los ajustes ¿Ok? Restablecer Todos los que son Todos los Restablecer Toda la configuración Eso creo que Lo borra No Creo que voy a empezar con Ah no Si Restablecer Toda la configuración Restablecer Toda la configuración No se eliminarán datos Listo Entonces Lo vamos a restablecer Y vamos a ver Si eso logra Reparar algo De lo contrario Voy a empezar A preparar acá Lo que va a ser Para Separarlos Y poderlos probar ¿Ok? Ok Ahí lo Acabamos de Reiniciar Entonces Y vamos a probar Hacer una llamada Al 911 Veamos que Bueno No he empezado a llamar Vamos a hacer otra llamada Y vamos a llamar Este mismo número Veamos que ahora Se deshabilitó Esto Se deshabilitó El speaker ¿Ok? Ah bueno No está conectado No he dicho nada ¿Ok? Ahora Lo voy a conectar Creo que Tengo que reiniciar El equipo Siempre Es bueno Hacer Varias pruebas Antes de empezar A A trabajar Un teléfono Porque muchas veces Puede ser Un simple Periférico O puede ser algo Que no necesitamos Separar las placas Y entonces Por eso es bueno Empezar a hacer Varias pruebas Antes de Empezarnos a meter A A problemas ya mayores Que son Separar las placas Nadie quiere Separar placas Es un trabajo Muy Muy Eh No muy difícil Pero si es un trabajo Un poco más Eh Tardado Conecté el altavoz Conecté Tengo conectado Y simplemente Tengo deshabilitado Esto Como que si fuera Un codec Del audio Ok Entonces Que vamos a hacer Vamos a sacar la placa Para empezar A hacer Algunas otras pruebas Por acá Con mucho cuidado Vamos a desconectar Todos los flexores Ok Aquí tenemos la placa La verdad Esta placa Se mira Bastante Bastante En buen estado No se mira Por eso Estoy desconfiando Mucho Que pueda ser Un problema Un problema De esos Cotidianos Ok Entonces Vamos a probar Otra carcasa Otro cascarón De un iPhone 11 Pro Max Para ver Si no es problema Simplemente periféricos Ok Entonces Yo tengo Por acá Otro cascarón De unos Que ocupo Acá de prueba Y yo sé Que este cascarón Está funcionando bien No sé Si tiene carga Pero igual Es algo Que no No me interesa Ahorita La carga Ok Entonces Vamos a conectar Esto Vamos a conectar Esto Esto Mucho cuidado Acá Voy a quitar Esto Para trabajar Más cómodo Ok Listo Ahí lo tengo Ahora voy a conectar Esta pantalla De prueba Que tenemos acá No sé Si esta pantalla Funcione La verdad Pero Pues Vamos a hacer Una pequeña prueba Acá Tengo mis dudas Que esa pantalla Vaya a funcionar El flex de carga Si sé que funciona Y otra cosa Es No sé Si tiene carga Pero Si no tiene carga Creo que Si no tiene carga Vamos a esperar Que cargue Entonces esto Ok Entonces Aquí ya cargó Con mi Placa Con mi Carcasa Ok Y pues Me va a decir Que la pantalla No es la original Y bla 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 Listo Y ahora vamos a Hacer lo mismo Vamos a Llamar Vean de que Ya no se Activó Nuevamente El Ya no se activa El altavoz El altavoz Está prácticamente Deshabilitado Ok Entonces ya Probamos Otra pantalla Ya probamos Otro cascarón Entonces Esto pues ya Es simplemente Una Falla En placa Pero veamos Hasta todo lo que Pudimos Probar Antes de Empezar Con Con placa Porque esto es algo Bien importante También que debemos De De Aprender A A llevar Los pasos Para no Estar Trabajando De más Es bien importante Este paso Entonces Que vamos a hacer Vamos a separar La placa No vamos a esperar Mucho acá Vamos a traer Un bisturi Y vamos a Separar esto Tratemos De que no Se rompa Ok Listo Y ahora Le voy a aplicar Un poco de alcohol Acá Arriba Para quitar Esas esponjitas Y no dañarlas Y luego Ver si las podemos Volver a colocar Que serían Estas Esponjitas De acá Estas Se pueden Quitar Y luego Se pueden Volver a colocar Para que el teléfono Pues quede Bien hecho El trabajo Ok Listo Ahí las quitamos Y ahora Vamos a traer La precalentadora Y simplemente Pues Vamos a encender Esto Lo vamos a colocar Así A unos Doscientos días Estaría bien Y vamos a calentar Acordémonos Que tenemos El altavoz Deshabilitado Ok Esa Es una parte Que tenemos Que tenemos Que revisar Y eso Apareció Hasta que Si nos dimos Cuenta Hicimos La restauración De la configuración Ok Vamos a ver Si ya lo podemos Separar Listo Acá Y Ahora Acá Perfecto Vamos a apagar Esto Ok Aquí lo tenemos Entonces Ahora vamos a conseguir Un Isocket Creo que tengo Uno por acá Porque estaba Trabajando Ok Vamos a Colocarlo Acá Pudiéramos Revisar Si tenemos Algunas Líneas Perdidas Pudiéramos Revisar Por ejemplo Si pasamos Al microscopio Podemos ver De repente Aquí Hay una Aquí hay otra Pero estoy seguro Que esas Pudieran ser Tierras Estoy casi seguro Bastante Bastante seguro Que esas Son Tierra Una Forma Sencilla Saberla Es Tocando Tierra En algún Lugar Y luego Tocar Esto Ah Miren No son Tierra Vamos a ver Esta parte De acá Cuál Es Esta parte De Acá No 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 es Tierra Creo Que Si no Me equivoco Esta Esa Si No Es Anterior Si eso es Tierra Es Esta Esta Es Esta Y es Tierra Y la que le sigue Es la Hacemos acá Es la 1 2 3 4 5 6 7 La 7 1 2 3 4 5 6 7 Esta si es audio Miren Y si tiene que ver Algo con el Amplificador Del speaker Miren esto Que interesante Y tiene que ver Con una salida Del amplificador Esto Va para El conector Si Osea que es Si eso no esta Olvídense que va a sonar El teléfono Pero esta la otra Pero bueno Vamos a ver Si esta 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 2 Ya vamos a ver Bien bien Esas Solo esas Se miran Que están Perdidas Que están Acá De hecho Y despues Pues todo Se ve Bastante Bien Vamos a ver Si recuperamos Por lo menos La activación Del altavoz Fíjense lo que voy a hacer Acá Con mucho cuidado Vamos a Venir Vamos a conectar Esto Vamos a conectar Esto Acá Yo siempre Le coloco Algo Por acá Para que no Se apresione Mucho Bueno Este no Es Este El que quiero El del original Ok Y Su pantalla Ok Perfecto Ahí lo tengo Así Todo Ok Lo vamos a encender Y lo vamos a Probar Ok Aquí lo tenemos Vamos a Ver No conecta el touch Perdón Ahí conecta el touch Vamos a hacer una llamada Tendría que Por lo menos Funcionar El altavoz Ahí está funcionando El altavoz Vean Y Ahí está sonando Ok Entonces Nos estamos dando cuenta Que La Reparación Consiste En una simple Unión De placas Entonces Este teléfono Que vamos a hacer Vamos a Hacerle Revaling Vamos a reconstruir Todas sus líneas Y Vamos a reconstruir Esas líneas Que tiene Fisuradas Y luego lo vamos a pegar Nuevamente Y vamos a ver Si eso soluciona El problema Entonces Simplemente Acompáñenme A lo que es Un revaling De lo que es Un iPhone 11 Pro Max Que lo hemos hecho Muchas veces En el canal Primero vamos a limpiar Las dos placas Luego le vamos a hacer Revaling Con nuestros stencils Favoritos Utilizando 138 Y luego Lo vamos a volver A unir Todos los links Están abajo En la descripción De este video Así que Acompáñenme Ando un poquito malo Pero aquí ando Compartiendo un poquito Con ustedes Así que Hagamos esta reparación Juntos Bye No No bye No bye Sino que Cámara rápida Cámara rápida Cámara rápida Cámara rápida Cámara rápida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a estar rifando una ZXW. Simplemente publique una tacita de café y el número 07. Una tacita de café y el número 07. Y vamos a estar rifando una ZXW en el próximo live. Después que se publique este video. Así que cracks cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.